Música Me llamo Cristian Cernaque Tú estás en la cola para hacer Estoy en un proceso de trasplante Y yo me dializo cada cuatro horas dialisis peritoneal ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 29 ¿A los cuantos años te salió el mal? A los cuantos años descubrí que estaba enfermo el año pasado y comenzamos a averiguar cuál era el problema y dijeron que tenía los riñones pequeños de 10 centímetros entonces este me dijeron que el hospital Cayetana de Díaz es el mejor en nefrología vinimos, investigamos y ellos nos dieron una ¿Cómo se dice? ¿Te pusieron la opción de hacer trasplante? Claro Bueno, yo estuve un año en diálisis y todo en ese tiempo de ese año estuve en tratamiento para poderme trasplantar yo casi estuve 11 meses en diálisis ¿Ese diálisis era para el trasplante o por lo que necesitaba? Necesitaba diálisis ¿Y más o menos cuánto tiempo demoró la operación? ¿Cuántas horas? Son ocho horas que dura ¿Ocho horas? ¿Huviste sangrado? No, todo salió perfecto en la operación Con ansias de seguir adelante Bueno, en primer lugar agradecer primeramente a Dios por estar aquí y agradecer a toda la unidad de trasplante renal y a todo el hospital porque al final todos son los que ponen todos ponen las ganas de poder ayudar a la unidad de trasplante renal agradecer primeramente al doctor Michel al doctor Segarra a la licenciada Marleni al doctor del Castillo Alfonso del Castillo y a toda la unidad de trasplante y a las enfermeras que han estado en ese día cuando yo me operé han estado todas las enfermeras que estaban ahí apoyando ¿Cuántos días fuiste a tu casa? Dos semanas ¿Y de ahí fuiste a tu casa ya normal para caminar? Claro un trasplantado tiene que estar tres meses en tu casa por ejemplo en esos tres meses tienes que llevar una rutina bien ¿Después? No son dos semanas que estás ahí dos a una semana depende de tu organismo cómo va reaccionando ¿Y recomiendas a todos que te haga para trasplante? Bueno un trasplante es un proceso que a veces demora uno puede pensar que un trasplante lo puedes hacer de noche a la mañana pero no es así tú tienes que te revisan desde los cabellos hasta los dedos los pies todo tienen que revisarte para que salga un buen trasplante un sinquero general la esperanza es lo único que se pierde y seguir adelante y esperar y tenemos que ser un buen candidato para poder recibir un trasplante Bueno lo que al comienzo todo desde un comienzo el gobierno por el medio del CIS lo cubre nos ayudan todos los exámenes sí y bueno tenemos esa facilidad que nos puede ayudar ¿no? porque si no como dice ahorita no sería trasplantado si el gobierno no me hubiera ayudado cambio nos ayudan todo medicina y a veces ahí tenemos que recibir tratamiento también nos ayudan en lo que es tratamiento todo sí ¿tú crees que el CIS no? Sí, seguro integral ¿cuál es el sistema que ayuda? ¿qué necesita? tiene sus contras también pero a nosotros nos ayuda bastante a los pacientes trasplantados ¿tú estás en testo? Sí ¿cómo te llamo? Edith ¿cuántos años te? 18 ¿cuántos años te salió del moro? cuando tenía 13 diagnosticaron 13 ¿cuáles son las síntomas? síntomas síntomas este no solamente me dolía la cabeza se me bajó la anemia nada más ¿cuál fue el diagnóstico final? ¿qué tenías? dijeron que ya no funcionaban los dos riñones y era necesario hacer memodiálisis o diálisis ¿pero las razones por qué? insuficiencia renal sí, pero cuando él era pequeño de mí no se dejaron no se sabe no se sabe no se sabe por qué porque tú no tomabas licor no, no, no no, hasta ahora no se sabe por qué me he enfermado o sea, en tu caso lo están estudiando sí me dijeron que podía ser farmacéutico hereditario pero hereditario no porque ninguna de mi familia sufre de eso ¿cuánto tiempo has que te operaron? un año ¿cómo fue el proceso de operación? ¿la preparación? ¿cuánto tiempo te llevó? bueno, la preparación me llevó casi un año sí, tuve que chequearme todo o sea, pasar por todas las especialidades y después me dijeron que ya podía trasplantarme ahora te pregunto ¿el riñón puede ser de hombre también para ti? sí, es normal el órgano es el mismo el mismo ¿tienen que trasplantar los dos o uno? no, uno nomás ¿y creen que con eso es suficiente? sí sí, dijeron que porque ¿tienen que adaptar tu vida en algo o va a ser una vida normal? no, prácticamente es una vida normal sino que tienes que tomar una de las pastillas que te da, que te recetan eso sí, tienes que ¿por siempre? por siempre ¿hay rechazo o alguna cosa en ese sentido? sí, hay rechazo si dejas de tomar la pastilla y no sabes cuidarte entonces tienes que trabajar ahora, ¿cómo has hecho para costear todo este proceso? casi nosotros no hemos pagado más, ha pagado el CIS, el seguro integral él sí nos ayuda mucho ah, muy bien o sea, él dice que el CIS lo ayuda a ti también sí o sea, es un sistema que sí funciona cuando se necesita sí hay que solicitarlo claro, se solicita, mandaron el caso y se aceptó muy bien ¿qué estás haciendo ahora con tu nueva vida? bueno, ahora estoy estudiando, estoy haciendo prácticamente mi vida normal y pensando en el futuro, claro o sea, tú vas a ser totalmente normal normal, sí, normal, como una chica normal así es que bien, nosotros te felicitamos y esperamos que seas un ejemplo para todos y que el lugar también sea estudiado por tu persona sí te agradecemos gracias a usted